En unos días es el cumple de Matías, mi nieto. Quiero estar espléndida porque pienso sacarme muchas fotos. Es un gusto, ahora puedo hacerlo, porque compro con argenta, que tengo descuentos y es muy fácil hacerlo. Con tarjeta argenta solo podés comprar en los comercios adheridos al programa. Para realizar una compra, presentá tu tarjeta argenta junto a tu DNI. El monto de la compra será debitado del saldo cargado en tu tarjeta. Al momento de firmar el cupón de débito, verifica el valor de la compra. Ahora, argenta cuenta con más de 17.000 comercios adheridos en todo el país. Cuando compras con argenta, tenés descuentos de hasta el 20% en construcción, artículos para el hogar, supermercados e indumentaria, entre otros rubros. Ahora, solo me faltan dos zapatos. Recordá que podés encontrar toda la información sobre tu tarjeta en la página web de Argenta, www.argenta.ancef.gov.ar Y si estás más canchera, podés seguirnos en Facebook y Twitter. ¡Gracias!